¿Cómo están, señores? De esta manera, Dios nos permitió esta buena hora en Los Ángeles y estamos agradecidos. Cada uno de los hermanos, realmente nos encontramos, hablamos y parece que estamos soñando. Realmente por el COVID, todo el mundo está sufriendo, pero nos ha permitido la palabra de Dios para compartir y estamos agradecidos. Ha habido gente que ha venido a la madrugada para tener comunión. Me he conmovido hablando con cada una de las personas. La hermana vino a los Estados Unidos y no pudo venir porque estaba un poco lejos de Los Ángeles y me llamó por teléfono. Esta hermana tiene 80 años y su hermana menor tenía 78. Por teléfono le prediqué el Evangelio. Estaban felices, aunque claro, no han podido venir hasta aquí. Jesús, realmente sea quien fuera con quien se encuentra con él, se pone feliz. La felicidad que no podemos tener en el mundo nos permite. Vamos a ver Hechos 27. Hechos 27, 18. Yo voy a leer. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no penqueña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ello, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vía entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario quedemos en alguna isla. Hasta el versículo 26, hemos leído, llevando la vida de fe, tenemos dificultad, también aflicción. Después de obtener el perdón del pecado, aunque somos uno con Dios, continuamente Satanás nos tienta. Predicando el evangelio, hemos recibido mucha persecución. Una vez empecé en Padong, una pequeña iglesia. era un poquito alrededor de Degu. Estábamos en una iglesia pequeña en segundo piso y un pastor de una gran iglesia me llamó a mí. ¿Es el pastor ocupar de la iglesia de Padong? Sí, ¿cómo está? ¿Quién es? Soy de la iglesia Nam. Tenemos moral de la iglesia. Algunos que llaman ser seminaristas vienen a la casa de nuestros miembros. ¿Eso tiene sentido? Realmente yo tenía algo que quería decirle a él. Pastor, ¿cierto que durante el sermón usted dijo que éramos secta? ¿Nosotros? Ah, ¿de dónde has oído eso? Claro, tenemos oído. Claro que lo vamos a oír. Pastor, somos secta porque con nosotros usted habla de ética. Por favor, usted a nosotros nos llama secta. No hablemos de ética conforme a la palabra de la Biblia. Dios dijo que los discípulos vayan casa por casa, que los que creen tengan comunión con los miembros y los que no creen. Le anunciamos el evangelio. ¿Está mal hacerlo conforme a la palabra de Jesús? Ah, no se puede hablar con los sectas. Habíamos experimentado cosas muy injustas, entre ellos miembros salvos oyendo aquella palabra. Juntos me iban criticando y me dolía mucho el corazón. Pablo para ir a Roma ya en la última ocasión viene a ser Asia Menor Macedonia Asia Menor en la actualidad viene a ser Turquía y Macedonia ahora en la actualidad es Grecia. Terminando el viaje evangelístico, Pablo volviendo a Jerusalén se determinó ir a Roma a predicar el evangelio. en el libro de Romanos 1 cuando vemos la carta que Pablo envió a las personas de Roma a vosotros que estáis en Roma también deseo predicar el evangelio está la palabra de Pablo cuando se encontró en Damasco Pablo con Jesús predicó el evangelio en Damasco y luego cuando la gente intentó matar a Pablo ya que no podía salir por la puerta de la ciudad con una ahora en una canasta abajo de nuevo fue a predicar en Jerusalén y hubo gente que quiso matar a Pablo luego habían enviado a Pablo a su tierra natal ya que había en Antioquía gentiles que recibían la salvación habían enviado la iglesia de Jerusalén a Bernabé a Antioquía ya que Antioquía y Tarso estaba bien cerca Bernabé toma a Pablo de Tarso y vuelve a Jerusalén y iba anunciando el evangelio en Antioquía durante un año y creció mucho la fe de Pablo Bernabé guió muy bien a Pablo y luego con maestros apóstoles de la iglesia de Antioquía se reunieron para ayunar habían dicho que se erija de manera apartada a Pablo y a Bernabé por lo cual enviaron a ellos luego y fueron después a la región de Macedonia y terminando el primer viaje evangelístico terminaron el segundo viaje evangelístico y en la última parte del tercer viaje evangelístico en la última parte Pablo recibió una fuerte guía del Espíritu Santo de que él debía ir a Roma Macedonia Asia y luego regresando en la última ocasión que es lo que dice después de que yo parta ahora vendrá un lobo feroz y no se mezquinará al rebaño sé que entre ustedes también habrá gente que diga cosas para apartaros dentro de la iglesia hay gente que no puede marchar con la fe esas son las personas por las cuales sentimos mucha dificultad ya que no pueden ir con la fe humanamente se acerca con la gente y lo lleva a un camino incorrecto Pablo dice y de vosotros mismos se levantarán hombres que habían cosas perversas cosas para arrastrar trasía a los discípulos los hermanos amados ahora dicen cosas equivocadas luego se apartan de mí esto por satanasea cual fuera la época había ocurrido de manera penosa lo más penoso es que terminan de manera tan vil siguiéndolos ya que ha ocurrido tales cosas si Pablo no podía no podía volver hacia Asia ni a Macedonia entonces en Troas él predicó toda la noche y un joven murió dormitando pero luego claro él revivió todo de nuevo sea cual fuera la época sea cual fuera el país mientras que uno anuncia el evangelio hay gente que de afuera nos molesta hay gente que dice cosas perversas dentro de la iglesia para que los siga ha ocurrido mucho de ello mucha gente recibe la salvación piensa que es sobresaliente y menosprecia la iglesia ha habido mucha gente así sea cual fuera la época eso existe en la presencia de Satanás en la última ocasión terminan de manera muy vil cuando leemos la palabra de 27 de hechos Pablo vuelve a Jerusalén y antes de venir a Jerusalén está en cesárea los profetas dicen que con el cinturón atándole las manos y los pies de Pablo el Espíritu Santo dice que ahora le pasará a los gentiles Pablo bien sabía eso los miembros de cesárea lloraban para que no vuelva a Jerusalén Pablo dice porque ustedes lloran y ustedes hacen doler mi corazón yo ya me propuse a morir en Jerusalén no solo ser atado y así los judíos miran a Pablo quieren matar a Pablo y lo sacan de la ciudad para apedrearlo y luego había venido el jefe de los millares y para había sido apedre en varias ocasiones en dos ocasiones pensaron que murió y le sacaron y estaba vivo y había mucha persecución y había mucha persecución pero que maravilloso Pablo iba a Roma no había pecado mucha gente quería matar a Pablo en ese entonces ya que Judea era colonia de Roma y decía que sería juzgado por el emperado de Roma y Pablo se termina ir a Roma en el capítulo 27 que hoy hemos leído se dirigía a Roma eso era el Mediterráneo cuando vemos lo que ha ocurrido en el Mediterráneo hay muchas cosas interesantes el que haya una tempestad eso siempre ocurre cercanía del Ecuador porque hace mucho calor y el aire realmente es caliente cuando el aire es caliente ustedes saben que eso se aligera el peso y cuando se aligera sube rápidamente hacia arriba ese aire que es ligero sube hacia arriba y para llenar ese lugar vacío fuertemente el viento se junta ahí y el tifón empieza de esa manera cuando el tifón entra sube hacia arriba va hacia norte norte y del Ecuador sube hacia el norte ya que va del oriente al occidente y siempre hay un viento que es del oriente al occidente en otoño cuando en lugares tardíos de verano siempre viene el tifón y viene hasta la isla Chechu y después por el viento del occidente va hacia Japón el viento este es el camino del tifón vamos veamos aquí el 18 pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezamos a dejar al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no aparecieron ni sol ni estrellas por mucho día y acusados por una tempestad no pequeña y habíamos perdido toda esperanza de salvarnos esto ocurrió dentro del Mediterráneo sube hacia el norte pero desaparece luego sean donde fuesen el planeta nunca ha habido ocasión en el que la tempestad esté allí en el mar Mediterráneo durante largo tiempo porque ocurrió eso si Pablo iba hacia Roma aunque había gente que recibió la salvación en Roma se reunía en pequeña cantidad surgiría una gran manifestación si iba Pablo el emperador Constantino cuando había dado la orden para impedir el cristianismo el un tercio ahora eran cristianos para esa gran manifestación Pablo se dirige a Roma ya Satanás sabía que surgiría esa gran manifestación y había impedido en gran manera para que Pablo se dirija a Roma al final el barco la nave se destruye y ya que estaba cerca de la isla Malta y luego los que sabían nadar fueron nadando algunos iban con la tabla de la madera 276 personas del barco todos vivieron había una serpiente dentro del fuego y le habían mordido a Pablo cuando uno es picado una ocasión después de un tiempo uno cae y muere está el serpiente la gente de la isla había dicho él es homicida aunque del mar él fue salvo la justicia no le deja vivir Pablo estaba así calentándose en la leña al momento debía caer y morir Pablo estaba quieto la gente se asustó y dijeron que era un dios ahora el jefe el padre del jefe de la isla ahora estaba enfermo y el jefe recibió la salvación se curó de la enfermedad le trajeron la comida de nuevo se subieron a una nave y ellos regresan a Roma una hermana de nuestra iglesia me llamó y me dijo que estaba en Los Ángeles varias veces le llamé y no pude hablar por teléfono hoy a la madrugada hablamos por teléfono ella tiene ochenta años su hermana tiene setenta y ocho años su hermana menor no quiere decir que tiene dos años menor menor que su hermana mayor entonces dice veinte meses menor y yo le prediqué el evangelio a su hermana menor esa hermana menor oyendo el evangelio estaba muy muy agradecida pensé que estaban en Los Ángeles le dije para que venga a la campaña y me dijeron que por el avión yo uno tenía que ir tres horas y estaba feliz recibiendo la salvación el Espíritu Santo está vivo dentro de nosotros después del periodo del apóstol Pablo había gente que era famosa y recibió la salvación John Wesley Martin Lutero en Estados Unidos también ha habido siervos muy preciosos predicando el evangelio se renovó y de nuevo otra vez había caído y así creo que Dios ha abierto el periodo de la misión Bonas Nuevas sea cual fuera el país que yo vaya anteriormente no era así pero los pastores les encanta oír nuestra palabra reciben la salvación pero ¿qué es lo importante? en donde entra este evangelio siempre hay algo que le sigue junto Satanás hasta el último momento para impedirnos dentro del mar mediterráneo había tanta tempestad creo que nunca ha ocurrido en la historia algo así dice que nosotros pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a alejar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no aparecieron ni sol ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habían perdido toda esperanza de salvarnos tanta manifestación de Satanás continuamente interrumpe el evangelio anunciando anunciando este evangelio yo recibí realmente mucha 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 persecución los hermanos y hermanas mismas también sujetos por Satanás se ponían en contra de la iglesia criticaban la iglesia para que le siga yo sé que hay gente que dirá cosas perversas esas son una de las cosas que Satanás usa continuamente ahora Dios hace crecer este evangelio cuando iba peleando con el pastor de Pado él era un pastor de una iglesia grande yo era un jovencito en ese entonces yo estando con 20 miembros ellos tenían fuerza parecía que le iba de maravillas sea quien fuera el que nos vea éramos tan miserables era joven pero Dios siempre estaba con nosotros y siempre nos iba realmente haciéndonos crecer para anunciar este evangelio por este corona mucha gente se arrodillaba en el camino y alzaba las manos para orar ante Dios la esposa la esposa amada el esposo amado la madre amada la hija amada internada en el hospital ya no podían ir a visitarlo y cuando moría no podían ver ni el rostro y sin sepultura tenía que ser sepultado y tenía un dolor inmenso en su corazón no había nadie quien pueda consolar a ellos solamente el evangelio durante el año pasado continuamente hemos tenido campaña mucha gente aunque no nos oía a nosotros ahora padeciendo esta dificultad todos entendieron que la palabra que anunciamos era la correcta todavía en Corea me dicen que soy secta pero hoy en día en el periódico Choson empezaron a escribir el artículo acerca a nosotros altrimentos no escribían nada de nosotros pero hace poco en dos páginas apareció todo el artículo la página entera si quieren escribir acerca de la iglesia solamente es acerca de nuestra iglesia porque cuando hablamos de evento de Pascua ponen a nuestra iglesia porque en otras iglesias no hacen el evento de Pascua Dios erigió nuestra iglesia ha habido mucha gente que ha recibido la salvación esto está dentro del plan de Dios el que nos ataca el que se pone en contra aunque nos persigue las personas que han oído esta palabra lo que nos duele en el corazón después recibe la salvación la gente que ha estado feliz oyendo palabras de gente que nos critica dudan de mí se ponen en contra de mí y tanta pena me causa la gente es engañada por Satanás y va tras su beneficio nosotros vivimos por el Evangelio de Dios en esta ocasión yo veniendo a Estados Unidos en Filadelfia en Kansas City en San Antonio en Los Ángeles estaba anunciando el Evangelio a mucha gente recibiendo el apoyo de mucha gente casi la mayoría de los canales ahora sin ninguna dificultad ellos transmiten nuestro sermón sin ningún problema realmente Dios nos va abriendo las puertas continuamente varias veces me puse a pensar qué pena aquí acaba la evangelización del Evangelio hubo varias ocasiones en las que me dolía mi corazón pero ante mi vista yo decía ahora es el fin de Oxupar ahora más ya no puedo seguir adelante hubo varias ocasiones que pasé por ello pero después de dormir y despertarme todo estaba resuelto estaba ya resuelto muchos pastores que viven en Seúl oyen nuestro sermón el sermón que sale de manera online cuando vemos a la gente que entra son algunos los que son de nuestra iglesia muchos de entre ellos ahora también tratan de predicar de igual manera como nosotros delante de Dios estamos muy agradecidos Dios deseaba enviar a Pablo a Roma Pablo yendo a Roma cuando leemos la última parte de Hechos Pablo estando en una casa y va anunciando el Evangelio como convicto no hubo gente como él que le impida a él la manifestación del Evangelio ahora para que surja en Roma él empezó a encender las luces cuando vemos la película Cobadis Pedro va a Roma y aparece como él muere en la última ocasión eso es mentira Pedro jamás salió de la tierra de Israel Pedro es apóstol de los judíos Pablo es apóstol de los gentiles y de la iglesia católica romana para hacerle el primer papa a Pedro aparece como Pedro muere en mártir en Roma pero cuando vemos de manera histórica eso es mentira jamás Pedro salió de la tierra de Israel Pablo fue erigido mediante Dios como misionero del extranjero y continuamente Pedro era pastor de los judíos y Pablo era pastor de los gentiles en la iglesia católica de Roma para erigir a Pedro como primer papa en esa película quien sabe si por eso lo hayan hecho así eso no era una verdad Pedro jamás salió de Israel dirigiéndose a Roma era apóstol para los judíos Pablo era apóstol para los gentiles en la última ocasión hasta llegar a Roma Pablo allí acaba hechos y luego cuando Pablo va a Roma la gran manifestación del evangelio surge en Roma el emperador Constantino para usar de manera política el cristianismo había empezado a impedir la persecución de los cristianos en ese entonces muchos cristianos eran perseguidos Nerón había hecho velas del ser humano a una persona que estaba viva le había puesto cosas para encender el fuego en el cuerpo y luego había hecho velas del cuerpo humano siempre el hombre era quemado y mediante ese fuego Nerón encendía las luces de su casa mucha gente murió y fueron ejecutados en el coliseo en el subterráneo ellos permaneciendo allí había empezado la manifestación resplandeciente del cristianismo y para poder liderar en la siguiente generación los que fueron renacidos por la sangre de Jesús los que no son pecadores la mayoría de las iglesias ahora dicen que son pecadores pero anunciándose este evangelio Dios mediante nosotros para que les sea fácil de trabajar el mundo entero empezó a abrir las puertas en Corea está lo que se llama organización de los militares que es ese lugar es el cuartel en donde ellos que se encargan de las personas que terminan el cuartel el que se encarga de allí era una persona que trabajaba junto con el pastor Yonghuk Par el día que Yonghuk Par entró al cuartel una persona me llamó a mí Yonghuk Par los 26 al cuartel no piensa que nosotros debemos hacer algo para que que quiere decir y que él quería que ahora quería ayudarle a Yonghuk y Yonghuk no hagas eso hermano Dios guía a mi hijo simplemente déjalo así ese hermano quería enviar a mi hijo a la retaguardia pero yo le impedí mi hijo cuando iba que me dijo que todo estaba bien menos la base especial la base especial es ir practicar cómo va junto al enemigo bajar de las paracaídas terminando todo el entrenamiento él tuvo que ir a la base especial y el comandante de la base especial tiene tres estrellas y el capitán de entrenamiento entonces el comandante de la base especial le llama al comandante de la base especial de Nonsan tenemos cinco secretarios y uno ya deja sale el cuartel terminando el entrenamiento de la base de Nonsan y terminando el entrenamiento de la base especial y encajando esa fecha en la que termina todos los soldados que entran en ese periodo ahora harás para que tomen el examen de inglés y el que obtenga el primer puesto que le envíe como secretario de la oficina del comandante y un grupo obtuvo el primer puesto estudió en Estados Unidos ¿cómo no va a obtener el primer puesto en inglés? mi hijo dijo todo está bien menos base especial pero terminando el entrenamiento de Nonsan fue a la base especial a veces me llama a mí que se había lastimado el tobillo y que le envíe algunos parches tenía mucha dificultad y luego estaba predeterminado que sea secretario del comandante hemos hecho muchos eventos de la IYF en la base especial cuando Yonggu estaba en una dificultad entre los secretarios era el más chiquito de todos pero un día un jefe vino dentro de la oficina un sábado cuando estaba Yonggu con el teléfono del comandante habló en inglés con su novia de Japón pero esa novia pertenecía a una asociación que tenía que ver con Corea del Norte y eso ahora fue le pillaron de le pillaron eso que llamó entonces con mi teléfono en Japón que estaba con una persona que estaba asociada con Corea del Norte el único que podía hablar en inglés era Yonggu todos dijeron que fue Yonggu que venga Yonggu porque tú llamaste el teléfono no fui yo tú mientes envíalo a la cárcel le enviaron a la cárcel a Yonggu empieza a hablar él me dijo que él no solía orar mucho ese día dice que oró toda la madrugada a la mañana estaba haciendo la maleta y estaba un jefe del estado que estaba un jefe que era de una estrella que aprendía el inglés Yonggu viene para saludarlo recibió el mandato para ir a la cárcel pero el jefe de los asesores le quería mucho a Yonggu y le preguntó tú realmente no llamaste no yo no llamé tu padre es pastor ¿verdad? sí en nombre de tu padre puedes jurar de que nunca has llamado sí tú crees en Dios puedes jurar en nombre de Dios que no llamaste por teléfono sí puedo jurar tú podrías realmente llamar a todos los de la secretaría tú viste que Yonggu llamó tú no no pero todos ¿por qué dijeron que fue Yonggu porque él habla inglés entonces el jefe de los asesores dijo ante el comandante creo que Yonggu no fue el que llamó no sin lugar a dudas fue Yonggu pero no hay nadie que lo vio ¿qué? que no hay nadie que lo vio que junde a todos los miembros de la secretaría tú viste no no pero ¿por qué dijeron que Yonggu fue? porque él habla inglés no vayas a la cárcel en ese momento aprendió la manera de orar todo lo que hacemos tiene dificultad tenemos problemas dentro de ese cuartel nos acercamos tanto a ese cuartel veíamos como caían de las paracaídas trabajamos mucho continuamente Dios trabaja en medio de nosotros sin descansar cuando nos despertamos a la mañana cosas que ni imaginamos surgen cuando nos despertamos cosas nuevas ocurren ahora para que podamos anunciar el evangelio en todo el mundo entero realizamos el campamento en África 2.270 millones de personas entraron en el evento de África yo bien no sé bien no tengo cosas que sepa pero Dios ha hecho esto ha ocurrido cosas que no pueden menos que ser así vine a los Estados Unidos he estado muy ocupado también agradezco al presidente que me haya permitido estar mucho tiempo en Los Ángeles continuamente mucha gente realmente quiere oír el evangelio que tenemos y muchos canales de Estados Unidos están anunciando el evangelio de nosotros ayer también fui al canal One Vision y dije le transmitiremos contenidos para que puedan realizar el estudio bíblico ya ellos estaban transmitiendo la clase San Juan es mi mi contenido sin mi permiso yo lo estaban emitiendo le prometimos que le enviaremos muchos contenidos también la canción del coro gracias en el canal estaba muy muy contento yo estando en el canal al que yo se ha transmitido mediante la pantalla cosa que no puede existir no hay ninguna condición Dios trabaja Dios desea cubrir todo este mundo entero mediante el evangelio y dentro del evangelio fuertemente va trabajando ha habido tanta gente que al inicio nos criticaba diciéndonos secta y vinieron viendo nuestra iglesia experimentando acerca de nosotros en junio del año pasado en febrero del año pasado había un rector del seminario teológico de México una persona muy cercana era un presidente de Sudamérica y quería que se encuentre conmigo ese presidente yo me fui a realizar en cuatro países en Latinoamérica campañas evangelísticas pero ese país no pude ir en ese país y ese presidente dijo que los mafiosos tienen mejores armas que los policías que las armas de los policías estén al mismo nivel que los mafiosos el presidente había pedido eso eso no es normal pero ningún parlamentario estuvo de acuerdo luego el presidente empezó luego el presidente empieza a hacer una guerra con la droga un policía fue a la casa de un alcalde vamos a hacer el control el alcalde impidió el policía le dijo hágase a un lado yo tengo que cumplir la misión como policía yo le dispararé si usted no se hace a un lado el alcalde impidió el policía le había disparado y el alcalde murió el padre alcalde dijo mi hijo no tomó droga porque usted le disparó el policía había expuesto su hijo no se drogó él hizo tráfico de droga los policías sabían que había droga en esa casa y él impidió que los policías entren y él él impidió entonces le dispararon ¿por qué le impidió? porque hay droga si no hay droga diría a ver a ver vean abrieron el armario y había droga lo más temible muchos vendedores de droga ya que hay mucha ganancia utilizan mucho dinero en la elección y luego son elegidos hay muchos casos así pero cambiar mediante este evangelio a ellos Dios ha abierto muchas puertas a nosotros muchas cárceles de Estados Unidos abrieron la puerta hacia nosotros y ellos que ley han creado los que participan en la clase de la misión de las nuevas si participan durante algunas horas la condena lo vamos a disminuir y todos los criminales de la cárcel dijeron vamos a oír la palabra en Brasil en una universidad empezaron a dar nuestra clase la clase la formación y la universidad estaba contentísima con la primera dama yo hablé hace poco en Brasil en Brasil nosotros queremos trabajar formalmente el Señor amado por nosotros fue crucificado derramando la sangre Satanás sea cual fuera la manera la muerte de la cruz lo quiere hacer insignificante mucha gente aunque dice que Jesús murió en la cruz siguen diciendo que son pecadores siguen diciendo que son pecadores está matando todo el sentido de la cruz es pelear con ello no somos pecadores somos justos mediante la sangre de Jesús Dios nos dijo justos ahora nosotros ya el ambiente es como si fuera que estamos en los últimos tiempos no sé cuándo vendrá el Señor estando vivos en estos tiempos podemos anunciar el Evangelio el que pueda surgir aunque sea un salvo es algo maravilloso es algo precioso Dios Dios se goza en gran manera por ello Jesucristo debe venir aunque sea uno para el que reciba la salvación ha estado esperando y ustedes por eso han recibido la salvación si el año pasado si hubiese venido Jesús aquí habría gente que no iba a poder recibir la salvación si hace 10 años venía Jesús mucho entre nosotros habría quienes serían destruidos hace 30 años si no hubiese sido la misión monosnovas mucha gente iba a estar en medio del pecado recibiendo la destrucción eternamente deseamos que Estados Unidos vuelva a ser un país del Evangelio en nuestro Evangelio Satanás nos molesta he escuchado cosas muy injustas ni 10 centavos estafados jamás pero como si fuera que yo he estafado ellos han hecho una historia y el fiscal me ha investigado la razón por la cual no me han podido atrapar por el tiempo en el que ellos dijeron que yo había estafado yo estaba realizando la campaña en Tejong si no hubiese tenido el video el hecho de que hubiese realizado la campaña en esa fecha en la que decían que yo busqué el dinero en el banco yo durante a las 12 y 30 de la mañana había anunciado el Evangelio en la Iglesia de Hanbat casi voy a la cárcel yo quedé inocente podía quedar libre ha habido tanta manifestación en Satanás pero cuando vemos a Pablo hay tempestad y no había ni una señal de salvación pero estaba dentro de la voluntad de Dios y poniéndolo en la mano de Dios lo lleva hasta Roma la nave se destruyó en el tifón y fue picado por la serpiente mucha gente ahora Dios había guardado a Pablo y volviendo a Roma termina el libro de hecho predicando el Evangelio en Roma y luego Roma se llenó del Evangelio mucha gente de Roma había oído el Evangelio empezando en Roma se empezó el Evangelio anunció el Evangelio en Rusia luego en Inglaterra luego en Alemania luego en Francia y en muchos países de Europa entró el Evangelio luego se erigió el país llamado Estados Unidos y cuando se erigió Estados Unidos en el mundo entero se anunció el Evangelio mediante los misioneros de Estados Unidos Corea Japón China casi en el mismo periodo mediante los misioneros de Estados Unidos entró el Evangelio en nuestro país el país llamado Estados Unidos deseamos que despierte del sueño mediante el Evangelio cada semana pastores que anuncian el Evangelio nuestro objetivo es que 100 pastores se levanten en la primera etapa a los pastores le decimos para que entren al seminario teológico 8400 han entrado al seminario teológico están aprendiendo nuestro Evangelio están estudiando de nuevo ellos formarán a la gente y muchos pastores 8000 pastores cuando reciben el Perón del Pecado realizan el ministerio si son 50 estados en cada estado ¿cuántos son? son más de 20 ¿verdad? si Estados Unidos cambiará vivamos por el Evangelio ¿ustedes por qué viven para tener una vida placentera el resto de su vida para ganar dinero? ganen dinero pero por el Evangelio tengan hijos pero por el Evangelio crían a los hijos pero por el Evangelio Dios una bendición infinita le permitirá a ustedes en el Evangelio como la palabra que hemos leído hay tempestad hay tribulación he recibido una tribulación tremenda por cosas injustas he sido infamado pero Dios ha estado en nuestra parte continuamente ha abierto el camino estamos agradecidos Satanás para que Pablo no pueda venir a Roma realmente para llevarla a la destrucción ahora lo impedía con el tifón le había hecho que sea picado por la serpiente por miles de maneras le había impedido pero Pablo llega a Roma y luego se llenó en Roma el nombre de Jesús y se convirtió en el lugar más grande del Evangelio del mundo entero esto es la providencia de Dios que aparece en Hechos ¿con quién están conectados? conéctense con el Evangelio ¿para qué viven? ¿viven por el Evangelio? ¿qué aman? ¿amen el Evangelio del Señor? entonces la vida de ustedes será feliz vamos a orar Dios Padre Santo le agradecemos ante usted ha habido mucho impedimento para que Pablo vaya a Roma al final por la gracia del Señor Pablo fue a Roma y se llenó Roma el Evangelio toda Europa se ha llenado del Evangelio alabamos al Señor todos nosotros junto con Jesús junto con el Evangelio permítanos vivir y en la obra para tener frutos preciosos queremos ser utilizados le agradecemos oramos en el nombre del Señor Jesucristo Amén muchas gracias señores mis le agradecemos le agradecemos el Evangelio Gracias por ver el video.